Un héroe no se forma solo por su sentido del bien y su propia moral, sino también hay situaciones, o mejor dicho, factores, que influyen en cómo estos actúan, y así poder otorgarle un desarrollo de personaje respectivo al héroe. Ese factor que influye no es nada más ni nada menos que... los villanos. Un villano forma al héroe, aunque esto suene irónico, bueno, no hay que darle tantas vueltas. Un héroe se forma y es considerado uno salvando la situación, o a una persona, incluso a veces al mundo. Pero estas instancias no existirían si no hubiera presente alguien que busque crear caos o solo destruir a alguien. Habitualmente, el villano es al héroe, no un héroe el villano. Han sucedido casos donde incidentes provocan lo segundo, pero son mínimos, o por lo menos enmendidos. Es por eso que hoy me tomaré la tarea de analizar a todos los villanos relevantes, debo mencionarlo, porque después preguntan por este tipo de insecto y mejor evitar que pregunten eso, y que contribuyeron en la formación de Ben. Por cierto, Ben Prime, por lo que abarcaremos desde la serie original hasta Omniverse. Si el concepto les gustaba, en un futuro podríamos hablar de Bendy's Reboot y sus villanos. Podrían considerarlo un top, pero no se trata del villano más poderoso o cruel, sino que villano contribuye una vez más, lo digo, en el desarrollo de Ben. Pero siento que no todos impactan en él de la misma manera. Para limpiar un poco el escenario, es momento de mencionar villanos que tuvieron relevancia, pero no la suficiente para tener un lugar en este video, o un lugar importante. Hex, un mago que, si bien tuvo mucha participación a lo largo de las series, siento que no posee relevancia absoluta en el desarrollo de Ben. Yo creo que tuvo más impacto en la vida de Ben. Agregor, es un personaje sumamente importante en todo el desarrollo de Ultimate Alien, quien arrinconó a todo el equipo durante su cacería de Aliens de Andrómeda. Pero al final de todo, su importancia se la relega a Kevin Supremo, dejando sus ideales vacíos y no solo eso, sino que no influyó directamente con Ben. Doctor ánimo. El concepto de mutar Aliens es algo sumamente interesante. Lastimosamente, su única relevancia fue darle un poco más de confianza a Ben y darle entrada, por así decirlo, a ser un héroe. Enoch. ¿Qué hizo este de bueno? Solo perteneció a una secta... Seguía órdenes nada más. Cervantes. Muy relevante, pero para la historia de Kevin. Al igual que Agregor, influyeron en Ben indirectamente. Charmcaster. Es una poderosa y manipuladora hechicera que ha tenido múltiples enfrentamientos con Ben y su equipo a lo largo de las series. Sus habilidades y ambiciones la han llevado a manipular a otros y a buscar constantemente más poder, lo que la convierte en una de las antagonistas más persistentes y complejas a lo largo de la serie. Pero su impacto finalmente es más hacia Gwen. Luego de revisar lo que yo creo son relevantes, pero no poseen una importancia absoluta, es momento de comenzar con el video. Los villanos que influyeron en el desarrollo de Ben. Por si hace falta, mencionaré nuevamente que este top es meramente mi opinión. Así que si no están de acuerdo, comenten aquí abajito sus correcciones o sus opiniones. Ahora, dejando de lado todo lo anterior visto, es momento de comentar a los villanos que verdaderamente influyeron en Ben Tennyson. Ojo, no me malinterpreten. No estoy diciendo que los otros villanos sirvieron para ser figuritas nada más. Cuando terminó la serie original, Virgax fue derrotado, y consigo no quedó un villano establecido para enfrentar a Ben. Lo que causó una pausa de ser héroe, hasta que una invasión secreta, permítanme decirlo, causó que el planeta se infectara de Xenoxitas. Que, para quienes no lo sepan, son los Dene Aliens. Quienes en el primer capítulo de Ben, tratando de recuperar el Omnitrix, debutan en contra de nuestro héroe. No voy a hablar de los Dene Aliens, sino de sus comandantes, jefes o como quieran decirles, los Hybrids. Ben se enfrentaba a algo que realmente le afectaba. Su abuelo estaba en peligro, estaba desaparecido, y se suponía que su estado era muerto. Ante eso, Ben tuvo que esforzarse a tomar las cosas con seriedad, infiltrándose y descubriendo todo lo que la invasión alienígena tenía detrás. Esta actitud se mantuvo hasta que una vez más, Ben involuciona, subiéndose a los humos por la fama. A su vez, la invasión Hybrid les puso a Ben el cómo la raza tenía una ideología marcada por el racismo alienígena. Donde estos se reproducían entre ellos mismos para mantener la pureza. Ante esto, su raza se vio afectada por la mezcla y el ADN se dañó. Lo que finalmente hizo que estuviesen en problemas. Ben, luego de enfrentarse a una indecisión, a causa de sus capacidades, decidirle hacerle frente. Y cuando llegó frente a los altos mandos, y conociendo la situación, les expuso su postura. Y ayudó con su material genético. Si bien hizo híbridos a la raza, los mantuvo a salvo. Y tuvo una actitud a la altura. ¿Qué mejor manera de crecer si no es hablando con uno mismo? Bueno, esto técnicamente lo es, pero no. Y sí, hablo de Albedo, la copia de Ben. Albedo es un Galvan, quien fue la mano derecha de Asmuth. Y que por su ambición se vio atrapado en la forma humana de Ben. Él se hizo pasar por Ben y trató de extorsionarlo en varias ocasiones. De hecho, jugó con la confianza de Ben frente a sus amigos. Y eso definitivamente afectó a Ben. Incluso, hizo alianza con el mayor némesis de Ben, Bigax. Y posteriormente con Ion, quien armó un equipo de events malvados y aunque fue traicionado dos veces, se unió una tercera con Malgax. A pesar de esto, Albedo no era un verdadero villano, sino que solo quería algo que era regresar a ser el mismo. El que Ben frustraba sus planes un montón de veces provocó que realmente se convirtiera en uno. Lleno de rancor y la verdad no lo culpa. Creo que el mayor impacto que tuvo con Ben fue ser el reflejo alternativo y realmente poner en riesgo su confianza. Y como él no es capaz de salvar a sus amigos y al mundo. Afortunadamente, Ben dejó de lado ese sentir y avanzó. Ion Su set es lo similar a como ocurre con Albedo y es que sí. En teoría es otro Ben. Por lo que sería estar frente a ti mismo, una vez más. Solo que una versión malvada. Y del futuro. Es irónico pensar que ese es la chen y amigo de Paradox. Siendo que Paradox ayuda muchísimo a Ben. ¿Será para evitar este desenlace? Para aclarar sus dudas, Ion originalmente no era un Ben, sino un Croner. De todas maneras, esto fue retconeado posteriormente en Superman y Alienígena. El trabajo viajando por distintas dimensiones para eliminar a sus contrapartes. Con ayuda de las manos de la Margedon. Es cuando Paradox recurre a una versión futura de Ben. Debutando así Ben 10.000 y posteriormente derrotándolo. Ya en Omniverse, por culpa de Paradox, quedó en la línea principal queriendo conseguir el crono navegador. Provocando un intercambio de mentes entre Ben de 11 y de 16 años. Estos dos Ben hacen alianza y consigo lo envían fuera de la línea del tiempo. Posterior a eso, Vilgax hizo alianza con Ion y diversos Ben malvados. Pero Vilgax los traiciona y usando la bomba Chrono Sapien, lo elimina. Y aunque no lo crean, a Ion le frustran sus planos multiversales siempre. Yo considero su relevancia hacia Ben por el factor de Paradox. Donde este se involucra en decisiones de Ben y lo orienta a frente a lo desconocido. Siendo indirectamente Ion el responsable de que Paradox esté con Ben. Y antes que me digan... Hey Robin, ¿y Kevin? Déjenme decirles que Kevin si bien fue un villano, este tuvo un desarrollo amplio a lo largo de todas las series. Por lo que agregarlo como uno más en este video sería desperdiciarlo. Así que, si les gusta este video, no duden en dejar su like y suscribirse. Viendo el apoyo, traeré el video enfocado en Kevin y Vilgax. Los que, a mi parecer, como villanos, más influyeron en nuestro héroe. Una vez mencionado eso, queda quien yo creo influyó tanto en Ben, que lo hizo quitarse el reloj durante un largo tiempo. Malware. Y sí, Malware es sin lugar a dudas un causa y efecto muy grande en todo lo que conocemos como Ben 10. Y es que sí, desde una muy temprana edad, Ben con aires de superioridad se cegó y pensó que podría derrotarlo. Al perder, Ben entra en una decepción que solo el tiempo pudo tapar, hasta que simplemente se le olvidó. Malware nació en un error, que no supo ser arreglado. Con el paso del tiempo, Albedo lo ayudó a arreglarlo, pero convirtiéndolo en un mecamorfo de color rojo. Ben perdió a Feedback en su enfrentamiento. Un alien sumamente importante para él, y que no recuperó esta confrontación, donde hace frente a sus miedos y decepciones, para finalmente recuperar a Feedback y derrotar a Malware, quien se había convertido en un Godzilla gigante, y que amenazaba con destruir Galvan Prime. Ben, con Feedback, convierte a Malware en una cáscara. De inicio a fin, Malware influenció en la toma de decisiones de Ben, hasta que finalmente se disculpa consigo mismo y avanza. Los villanos en Ben 10 han sido esenciales para el desarrollo del personaje de Ben Tennyson. Cada enfrentamiento y desafío presentado por estos antagonistas ha moldeado su carácter, fortaleciendo su resolución y definiendo su camino como héroe. La lucha contra los Hybrids enseñó a Ben la importancia de la responsabilidad y el sacrificio. Los conflictos con Albedo y Ion subrayaron la importancia de la identidad y la correcta toma de decisiones. La batalla contra Malware le mostró las necesidades de enfrentar y superar sus miedos y fracasos. A través de estas experiencias, Ben Tennyson evolucionó de ser solo un niño con el Omnidrix a ser un verdadero héroe. Listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Con esto me despido, espero les haya gustado este video y nos vemos en lo próximo. Adiós. Antes de terminar con este video, si bien ya me despedí, me gustaría darle las gracias a Ryu Darko, quien me ayudó a realizar la miniatura de este video y los próximos videos que vendrán al canal. Sus redes se les estarán acá abajo en la descripción y está con comisiones abiertas por si es que ustedes también quieren pedirle una. Muchas gracias por ver y nos vemos, ahora sí. Adiós.